¡Bom G! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir Sin Permiso! Hoy voy a empezar, espérense, primero para los que lo están viendo, se pueden dar cuenta que estamos en el tercer episodio que hicimos acá en La Casa Spotify en Colombia. Amo de verdad estar aquí y grabar con invitados demasiado espectaculares, espero que se estén disfrutando estos capítulos igual. Y para arrancar este episodio, yo solamente les voy a dar una frase, y es que el límite que no le pones a los demás, te lo estás poniendo a ti mismo. ¡Ya! ¡Apagué! ¡Vamos ya con el capítulo! No hay nada más que decir. Es el resumen. Muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy. Y hoy vamos a estar hablando de los límites, un tema que está demasiado relacionado con nuestra salud mental, un tema que está muy relacionado con nuestro bienestar y con nuestras relaciones personales e interpersonales con nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos y con el trabajo, porque los límites, si no aprendemos de verdad a ponerlos, nos van a terminar limitando y coartando muchísimo a nosotros, hasta que eso termina explotando. Y hoy traigo una invitada demasiado espectacular para que hablemos de este tema. Ella es Sara Duque, una gran amiga de la vida, de verdad, que creo que llevamos conociéndonos como un año y parece que ya éramos nueve. Yo voy a dejar que ella se presente, pero van a poder notar que si a ustedes les gusta mi voz, porque siempre dicen que mi voz es toda ronca y no sé qué, les traje a la verdadera ronca de oro. Voy a hablar acá un poquito de este tema. Ella es muchísimas cosas, pero hoy venimos a hablar un poco de su experiencia con el tema de los límites y la salud mental, porque es una persona que se ha trabajado muchísimo a raíz precisamente de no haberse trabajado lo suficiente, lo cual la llevó en un momento de su vida a tener unos episodios de depresión y ansiedad muy fuertes. Así que no siendo más, Sara, bienvenida a los micrófonos de Vivir Sin Permiso. Ay, muchas gracias. Me siento como rara, como que no sé, pero sí sé. Además, nosotros habíamos hablado hace rato de algún día tenemos que hacer un podcast juntos, porque Sara es de esas amigas con las que yo me siento y hablamos horas. Oigan, horas. Sí, cualquier café es un podcast. Es un podcast, porque además es una persona que sí se ha centrado mucho en la salud mental y ha leído muchísimo, es igual que yo. Ha aprendido tanto de experiencia como de conocimiento. Entonces, es demasiado espectacular sentarse a hablar con ella. Cuéntanos un poquito de ti. Tú quién eres, tu historia familiar y cómo llegamos, cómo a los límites. Bueno, yo soy Sara Duque, tengo 36 años. Yo llegué como de una... Ya me molé una experiencia absoluta. O sea, yo cuando chiquita, para mí esto no era un tema. Para mí esto era absolutamente desconocido. Como que nunca tuve ni psicólogo, ni foneo-diólogo, ni terapia de nada. Yo en el colegio era como en piloto automático. Que precisamente eso, desde muy chiquita, se volvió como el normal. Como que mis papás... Yo vengo, pues, de una pareja súper estable. Bueno, mis papás se pararon más grande, pero digamos que cuando chiquitos éramos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo en el club, jugando tenis, desayunando en bronch, todos vestidos iguales. La familia perfecta. Era como... Pero todo esto como que mi mamá me decía que yo funcionaba en piloto automático. Como que mi hermano sí tenía déficit de atención y era súper activo. Y entonces en el colegio me iba también, pero era súper deportista. Que yo como que... Entonces ellos pensaron que yo podía ir como en piloto automático y todo funcionaba y en el colegio me iba bien y tenía a mis amigos. Y como que todo funcionaba como lo que nosotros llamamos la palabra más peligrosa y es normal. Normal. Uy, sí, que mía esa palabra. Que es como lo más complicado. Y como que después de muchos años de pensar que yo era normal y que a mí no me pasaba nada y que pues en verdad mi vida era muy fácil, como que llegó un punto donde todo explotó y yo ni siquiera sabía de dónde cogerlo porque yo no sabía ni siquiera de dónde había empezado esto. Si yo era feliz, estaba en la universidad, tenía a mis amigos, había tenido a mis novios. O sea, como que no había nada. Porque siempre nos dicen que detrás del trauma hay... Algo muy puntual. Un abuso y hay algo muy puntual o hay una experiencia súper traumática o hay un trauma, un maltrato. Yo no tenía eso tan presente. Entonces cuando todo explotó, pues literalmente me tocó empezar desde el nivel uno prekínder a decir, bueno, esto cómo se coge, esto qué es, esto a qué sabe y esto cómo lo vamos a solucionar. Porque pues a mí ni siquiera me dio... A mí el primer ataque que me dio fue físico. O sea, mi primera crisis de depresión fue mi cuerpo... Dejó de responder. Dejó de responder. Me decían párate de la cama a lavarte los dientes y yo... O sea, momificada absolutamente. Entonces empezamos desde ahí a yo decir, pero esto no me puedo parar. O sea, la habilidad física de pararme en la cama no lo puedo hacer. Entonces, de ahí como que, obviamente, mucha terapia, muchos procesos. Yo dije esto, ¿de dónde vino? Como que obviamente fui muy afortunada, lo trabajé mucho, tuve un equipo espectacular porque yo siento que fueron muchas personas, incluyendo a mi familia, a mis amigos, a mis terapeutas, todo el mundo. De ahí como que empezó esa curiosidad de decir, oye, ¿esto por qué me pasó? Sí. ¿Qué herramientas voy a tener de ahora en adelante? Porque a mí siempre me dijeron, sobre todo porque yo tengo una predisposición genética muy grande, siempre me dijeron como, esto es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Esto no se cura. Esto es una condición casi. Entonces yo dije, ok, si esto es algo con lo que yo tengo que aprender a vivir el resto de mi vida, pues necesito tener la mayor cantidad de herramientas para no tener que llegar hasta allá otra vez. Y o tener que volver a recoger los pedazos, tener que volver a pegar el larrón. Entonces así fue como empezó como toda esta pasión, porque de verdad me genera pasión, curiosidad, me alimenta una cantidad de cosas. Y de ahí yo creo que el universo también no trae esas cosas. Entonces de no haber tenido esa conversación en los primeros 25 años de mi vida, ahora todas mis conversaciones terminan lo mismo, en los escenarios más banales. Literal, o sea, en la amistad de la fiesta. Y la semana terminó yo como, entonces, el centro emocional. Y confirmó. Así porque nos volvemos tan amigas, salimos de una clase. Ah, bueno, ya fue mi coach también en Saiglo. Ejercicio, ustedes saben que soy la fan número uno. Además, eso también ayuda a nuestra salud mental. Y creo que fue ahí que hicimos clic un día hablando de conciertos. Y luego de ahí, el salto de ahí a salud mental fue como un clic espectacular. Y hablando mucho de eso, hemos llegado mucho a navegar muchos temas. Y hablamos muchísimo del tema de los límites. Y como esta relación que a veces tienen con estas heridas de infancia y con esas experiencias que tenemos. Como que nosotros solemos asociar la palabra trauma con algo, pues, o sea, gigante que pasó. O sea, con un abuso, con una pérdida muy grande, con un desastre natural. Con algo que de verdad, pues, nos marca muy fuerte. Pero un trauma no es otra cosa que una situación que nos marcó emocionalmente muy fuerte. Y que no la pudimos procesar como una lección, como cualquier otra. Y lastimosamente sí está asociada como con una connotación negativa. En donde, pues, nuestro cuerpo nos quiere proteger. Y de ahí, de estas heridas y de esos traumas, es que viene mucho como nuestra relación con los límites. Entonces, las personas que ponen muchos límites. Y las personas que no saben poner límites. Y que llega un momento en el que eso explota y revienta. Entonces, yo me acuerdo que tú me contabas un poco que tu primer acercamiento como a este tema fue que cuando eras chiquita, tus papás te enseñaron a no hay que expresar, pues, tantas cosas. Y todo hay que llevarlo, pues, todo tiene que estar bien y todo es perfecto y nada afecta. ¿Cómo fue esto? Sí, era más un tema como de tú tienes que ser la niña todoterreno, ¿sabes? Entonces, lo que te sirvan, te lo comes. Donde estés, pasas feliz. Si está haciendo frío, no te quejas porque está haciendo frío. Si te está haciendo calor, no te quejes porque igual tú te tienes que acomodar, digamos. ¿Sí me entiendes? A todas las situaciones, porque la vida es así. Porque tú tienes que aprender a ser flexible. Que digamos que lo que yo hablaba contigo, como que el trasfondo no es que a mí me apagaran las emociones. Sino que yo creo ellos querían que yo fuera... Resiliente, sí. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, que yo no me quejara y que fuera súper todoterreno y que yo comiera todo, fuera todos los planes, fuera la vieja chévere. Entonces, pues, eso fue, ¿sí me entiendes? A mí, mi mamá me dijo desde muy chiquita, Sara, todo roce genera desgaste. Entonces, mejor evita los roces. Si tú quieres conservar una relación, evita los roces. Entonces, yo llegaba, mamá, no sé, en el colegio, mi amiguita me robó los marcadores. Pues, gorda, vale, huevo, ¿para qué te vas a poner a pelear con... Son los marcadores. Entonces, yo llegaba el otro día furiosa por dentro, porque me habían robado mis marcadores. Pero, pues, yo decía, igual mi amiga es súper chévere, la quiero mucho, voy a sacrificar. Porque para mí... Y hoy todavía lo veo en mi mamá y hemos tratado de trabajarlo ya, como de acá para allá. Y es como que no toda conversación significa que una relación se va a acabar, ¿sí me entiendes? Si yo tengo herramientas de comunicación asertiva, pues, yo te voy a decir, ah, y ¿sabes qué? No me gustó que me robaron los marcadores, porfa. Disculpa. Si quieres, los compartimos. ¿Sí me entiendes? Como esas herramientas de comunicación, yo no las tenía. Entonces, era, o blanco o negro, peleo contigo por los filmasters y nunca más vamos a volver a hablar. Y voy a desgastar nuestra relación, o pues, te lo aguantas. Y, pues, ya, entonces, claro, esto multiplicado por todo. Entonces, así se volvieron mis amistades, así se volvieron mis relaciones, así se volvieron. Pero, entonces, yo llego a un punto donde mis amigas del colegio, y creo que mi mejor amiga va a oír esto. Ella en un momento me dijo, es que tú eres una sin sentimientos. Porque, no sé, ella me estaba peleando por algo, no me acuerdo. Cualquier discusión, estábamos en décimo, no tengo ni idea. Cualquier discusión, pendeja. Y yo así. Y ella, pero es que no me parece, no sé qué, y yo, ¿ok? Entonces, no, te voy a volver a hablar y yo. Vale. Por dentro, qué dolor, fue pucha, era de mis mejores amigas. Pero yo. Entonces, claro, empezamos a sumar todo esto, todo esto, todo esto. Situaciones más fáciles como situaciones más difíciles, como amistades. Que yo, irretrospectivamente digo, eran amistades. Muy tóxicas. Absolutamente abusivas conmigo. Pero no era culpa de la otra persona. Como que también nosotros como seres humanos estamos siempre retando los límites. Desde chiquitos. Desde bebés estamos retando el límite de nuestros papás, de nuestros compañeros, de nuestras... Si me entiendes, a ver hasta dónde esa relación puede llegar. Entonces, yo tenía relaciones donde el límite no existía. Y yo simplemente estaba ahí, súper chévere, siempre riéndome con cara porrista. Y era como, claro, ayer, hoy, de hecho, en un podcast muy raro. No era un podcast, era como cualquier episodio, cualquier vaina. Y decía como, las personas todoterreno, como que las que nos enseñaron a ser las más bacanas, a las que no sé qué, no sé qué. Llega un momento donde solamente estamos llenas de rabia. Uy, sí. ¿Sí me entiendes? Llega un momento donde ya solo estoy emberracada porque nadie nunca ha hecho lo que yo quiero. Sí, porque yo me acomodo. Yo he hecho lo que todo el mundo quiere. No es culpa de nadie, es culpa mía que no tuve esas herramientas. Uf, wow. Pero, claro, y lo que dices tú, no es culpa de absolutamente nadie más. ¿Por qué? Porque vamos a respetar un límite que no existe. O sea, si yo me doy cuenta que pasa una cosa y que si las dos queremos hacer algo y yo te digo esto y pues vamos a hacer lo que yo hago, pues ¿por qué voy a tener que incomodarme si ya se dejó claro que no hay ningún problema con eso? Exacto. Y va a haber gente bien intencionada, gente mal intencionada dentro de esas interacciones con los límites, que pues eso es lo que va a llevar a que ahí sí tengamos experiencias que nos van a llevar a un trauma, a explotar, a caer o a, también el lado positivo, replantearnos este tema de por qué nos cuesta poner tanto los límites. Por ejemplo, para ti, ¿qué es un límite? Para mí un límite, ¿cómo lo expresamos? Está difícil esa pregunta. Yo creo que para mí es un límite donde mi bienestar o mi tranquilidad, el límite se pone donde mi tranquilidad se ve tambaleante, donde yo empiezo a sentir como que mi estabilidad, mi paz, sobre todo volvemos a lo mismo como me costó tanto encontrarme después de todo esto y reconstruirme, yo digo, pues pucha, lo que me afecte esto, lo que de verdad, porque no necesariamente me tiene que sacar de mi zona de confort, porque hay cosas que lo retan a uno bien, sino a lo que me quite esa paz y esa tranquilidad y que no resuene conmigo y con lo que yo soy hoy, con lo que yo construí hoy de mi persona, creo que ahí es donde ese límite va. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una definición y es que los límites no son otra cosa que esa lista de las cosas que nos parecen bien y las que no nos parecen bien y literalmente los límites son algo absolutamente personal, lo que es un límite para Sara puede para mí ser algo, pues, que no me quita el sueño, que me parece ser grave, que puedo pasar y lo que es un límite para mí a Sara le puede parecer una exageración o no sé qué porque los límites son el resultado, obviamente, de nuestras experiencias y también de nuestras creencias, de lo que para nosotros está bien o mal con base en lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. Entonces, por ejemplo, para la Sara de hace 15 años, 20. Gracias. Muy bien. Yo no puedo nunca hacerle... O sea, oye, en nuestra relación se hacen que yo todos los días tengo que hacer un chiste de su edad, de que soy su hermana chiquita. Pero pues hay chistes ofensivos. A veces te has pasado. Pero lo han pasado. La Sara de hace 20 años, a eso no le hubiera parecido una necesidad de un límite y la de hoy dice esto, no me lo aguanto y no me lo mamo en mi relación con mi familia, en mi relación con mi pareja, en mi relación con mis amigos. Porque además los límites son para todas las áreas. Que siento que también tenemos muy asociados los límites solamente como a la pareja y que la pareja es la que nos pasa como estos límites personales. Y claro, es como esa que puede estar muchas veces muy al borde de muchas cosas, pero los límites empiezan muchas veces por la casa, por el mismo mamá hasta acá, gracias por tu opinión, pero no, porque hay mamás también que son muy invasivas. Digamos, en mi caso nunca fue así, al revés mi mamá, es más bien bien independiente, o sea, me va todo lo contrario, pero hay mamás a las que hoy en día mis amigos todavía están educando en ponerles hasta acá es mi límite. Y aquí llego yo y tú nos sigues más. No, y aparte, yo creo que en la pareja se desdibuja porque existen todos los otros factores de, no sé, la química, el enamoramiento, como que es lo que siempre nos dicen de los red flags, si no lo vi, si lo vi, es un green flag, ¿sí me entiendes? Pero tú estás como, ahí es donde más claros, porque yo siempre que tengo esa conversación digo como, si yo no sé cuáles son mis límites, es mucho más fácil que los crucen. Yo te lo dije a ti, creo que no es. Sí, fue como nuestra primera conversación. Como que yo decía, claro, si yo me doy cuenta del límite cuando esa persona ya lo cruzó, pues esos son los aprendizajes que nos dejan las relaciones pasadas para los futuros. Pero también yo le decía, hagamos el ejercicio consciente de sentarnos en nuestra soledad, en nuestra soltería, decir, ¿sabes qué? Hoy en día, después de mis aprendizajes donde estoy parada, esto es lo que estoy dispuesto a aguantar, a aguantar o... Y esto es lo que, de verdad, es un no negociable para mí, ¿entiendes? Y tenerlo claro y hacerse valer ese límite a uno mismo, es el acto de amor propio más grande de todos. Yo siempre lo he dicho, la única persona que no le gustan tus límites es la persona que los quiere cruzar. A nadie más le incomodan tus límites, a la persona que te ama, a la persona que los respeta, a la persona no le incomodan. A mí la persona que los quiere cruzar, la persona que quiere más de ti, la persona que de pronto es un poco más egoísta, pues a esa persona le van a tallar porque no le gustan, porque no está sacando de ti lo que quiere. Uy, fue pucha. Y el tema, ustedes no saben todas las sesiones de terapia que hemos hecho Sara y yo, aprendiendo precisamente esto porque yo vine a aprender de mis límites hace no tanto tiempo. Hace un año yo nunca me había sentado a pensar esto, qué estoy dispuesta y qué no estoy dispuesta a tener en una relación y esto aplica para muchos otros ámbitos, lo que les digo. ¿Cuánta gente termina explotada en burnout tenaz en su trabajo porque tampoco ponen límites, porque nunca se han sentado a pensar qué estoy dispuesta a dar en el trabajo y qué para mí es viable y qué no es viable? Y llego hasta un límite en el que tuve tal burnout que me enfermé de estrés, me di un colapso y duró tres semanas acostada en una cama porque no puedo hacer más. Y viene desde el lado de no nos conocemos y yo siempre he dicho y ojalá algún día me escuchen en el Ministerio de Educación que en verdad deberíamos poner clases de autoconocimiento. Fue pucha. Aprendemos de todo desde que somos muy chiquitos, menos a conocernos a nosotros y a gestionar nuestras emociones y finanzas personales también, por favor. Muy importante. Y no aprendemos cómo a veces a poner los límites sino hasta que es muy tarde o hasta que en verdad nos cascamos durísimo con la vida y claro, son aprendizajes muy grandes, pero en un libro hace poquito, en el monje que vendió su Ferrari, Robin Sharma, el otro día le dije, shawarma, vamos, momento que me mantiene humilde. Además tenía hambre, se nota. Él dice que literalmente los sabios no son esas personas que aprenden solamente sus lecciones sino los que logran aprender de las lecciones de los demás sin necesidad de vivirlas. Y de estas conversaciones, por esto es que lo hacemos como y traemos estos temas porque esto puede prender un bombillito de hey, tal vez yo nunca he tenido un problema con un límite ni que lo traspasen, pero creo que nunca me he sentado a pensar si hasta dónde llego en mi familia, en mi relación de pareja, en mi relación de trabajo y cuando no ponemos los límites no solamente nos estamos desgastando a nosotros sino que les va a decir una cosa, llega un momento en el que vamos a tenerle resentimientos también a esa otra persona. Total. O sea, ¿qué pasa? Nosotros solemos asociar que los límites son egoísmo. Cuando pones un límite estás siendo una persona egoísta porque estás poniendo tus necesidades encima, estás no cediendo, por ejemplo, que lo que decías tú de son estas personas que tendemos a ceder y a ser descomplicadas y lo que sea, que igual hasta cierta medida es fantabuloso. Pero cuando nosotros empezamos como a ceder todos estos temas y lo que sea, va a llegar un momento en el que tú le vas a tener ese resentimiento a esa otra persona, a esa situación, a ese trabajo porque se te está invadiendo todo tu espacio y todo este tema tratando precisamente de no alejarlos, los terminas volteando la repa. Y ahí sí es donde termina uno siendo como ah, es que me hiciste, es que la culpa, es que es todo. Cuando también uno fue como ah, nunca puse el límite. O al revés, lo puse y también dejé que lo pasaran por encima por complacer y por no dañar. Como el, el, ¿cómo se llama? El lazo. Lo que pasa es que también nos faltan, o por lo menos hablo de mi experiencia, es que a mí me faltaban mucho esas herramientas de comunicación, ¿sabes? Porque una cosa, si a mí me enseñan que aparte de la discusión va a haber una pelea, va a haber una ruptura, va a haber un roce porque se va a armar, mejor dicho, la de Troya. Pues yo decía, pues prefiero no. Sí, no me desgaste. Entonces a mí me costó mucho, o sea, yo mejor cuando fui a terapia, mi psiquiatra que era espectacular, me tuvieron que enseñar las emociones como en la película esta de Pixar. Sí, la de. Como rojo, rabia. Esta es santidad, esta es felicidad. Se los juro que fue un encontrón, porque yo era, o sea, yo tenía, no sé, 24 años. Bueno, fue grande. Grande, o sea, grande, grande. Y era, de verdad, a mí me habían enseñado que no estaba bien o mal, ¿sí? O feliz o triste. Ya. Se metí de blanco y negro. Y como que todos esos espectros de emocionalidad. Entonces, para mí, siempre que a mí algo me molestaba era rabia. No necesariamente era rabia. De pronto podía hacer frustración, de pronto podía hacer tristeza, de pronto podía hacer decepción. Entonces, uno, y mi psiquiatra me tuvo que enseñar, oigan. ¿Qué risa? De verdad, casi que recortando. Esto es vía real. Recortando en las revistas como, esta persona, ¿cómo se ve? Y yo, feliz. O sea, se lo aseguro que suena muy básico, pero me dio un espectro de emocionalidad donde yo digo, primero, pues, las puedo identificar en mí, que qué felicidad. Yo puedo decir, ¿sabes qué? No estoy brava, sino que me frustra. No estoy brava, sino que estoy triste. No estoy triste, sino que tengo decepción. No sé, ¿sí me entiendes? Como tener esas herramientas de comunicación y tener ese conocimiento, ese espectro de emocionalidad, pues, también es mucho más justo con el otro. Porque si yo estoy brava, pero no te puedo explicar por qué, que tan bien me pasaba. Porque, claro, yo era una bombita de tiempo todo el día. Así, ¡puf! Entonces, claro, cuando algo me sacaba la piedra, yo tenía cero herramientas de comunicación para expresarlo. Y era, generalmente, era como con mi hermano, ponle. Claro, por si tu hermano menor, cualquier cosa. Lleva, lleva. Lleva, porque lleva zapatazo. Y yo creo que el 99% de las veces no tenía nada que ver con él, sino que también como que yo me sentía sin herramientas, literal. Entonces, yo creo que trabajar mucho también. A mí me tocó aprender, literal, desde el discurso. Desde, mira, yo me siento, no tú eres. Tú no me hiciste, sino que yo me sentí. ¿Sí me entiendes? Como todas esas cosas que a uno le parecen muy básicas hoy, esto hace 10 o 15 años, como que a mí nadie me había dicho. Entonces, yo, hay gente que nace con eso. Hay gente que, de pronto, tiene más herramientas. De pronto, mi familia, mis papás, con la mejor intención del mundo, porque es lo que hablamos ayer. O sea, yo tuve una familia maravillosa. Todavía tengo una relación espectacular con mis papás, con mis hermanos. Pero las herramientas como que no estaban. Mis papás se pararon después de 20 años y yo los vi pelear. Creo que una vez. Ok. Y creo que, sin quererlos diagnosticar, porque pues, creo que parte del problema era ese. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, pero es que nosotros nunca peleamos. Y a mi mamá le parecía lo único, y a mi papá por el otro lado me decía, pero es que nunca peleamos. Como que, si me entienden el tono de las dos cosas, era absolutamente diferente. Y yo creo que de ahí, como que, no sé, nada pasaba. Era bien complicado. Nada se hablaba, nada se abordaba. Pues, como que, pues, como estás feliz o triste, pues, si estabas triste, estabas llorando y te compraban un chocorramo. Y si estás feliz, pues, súper, sigue feliz por la vida. Sí. Como que no había mucho más espectro, mucha más pregunta. Lo que yo te dije, como yo estaba en piloto automático, pues, yo no sé. Hasta que tiquibum y no me puedo parar de la cama. Y estaba con el psiquiatra pintando colorcitos. Porque ya no sé. Porque yo no sé cómo estoy. No, y, por ejemplo, en mi caso, fue muy similar. Mis papás son dos personas que además son muy secas, y yo que soy todo cariñosito. Y, por ejemplo, mi papá es una persona muy tradicional en el sentido que uno va al psicólogo o al psiquiatra cuando tiene un problema severo. Antes no vas. Y, ¿por qué? Como así que herramientas de trabajarte, de autoconocerte, pues, pues, no. Y mi mamá era una persona también muy racional, como muy, muy racional, muy poco emocional. Entonces, también era muy de, a mí hábleme sin llorar. Sin llorar. Porque es que expresa sus sentimientos y sus opiniones llorando porque es que las lágrimas me estresan y no sé qué. Entonces, claro, uno crece con todas estas cosas y pasa una de dos. O creces a repetir el mismo patrón o a volverte el polo opuesto. Entonces, te vuelves la emocionalidad pura o la que no puedes llorar. Entonces, mi hermana, una de mis hermanas, tiene un serio problema para expresar lágrimas y odia llorar. Y está hoy en día todavía trabajando este tema de puedo llorar y lloro y no pasa nada. Y yo al otro lado, que entonces me hacían así. Entonces, lloro por frustración, por tristeza, excepto por felicidad. Solo si nunca me hago ganas de llorar. Pero fue un tema que hasta hoy en día, por ejemplo, mi mamá ya ha empezado a acercarse como a esto de las emociones, de llorar y de todo. Y es un proceso. Y mi mamá hoy en día, sí, sí, yo me siento. Y yo le digo, mamá, voy a llorar. Te preparo desde ya que voy a llorar. Necesito desahogarme. ¿Qué sé yo con mi nombre? No pasa nada, estoy bien. Pero voy a llorar. Pero voy a llorar. O sea, prepárate. En el 70% de las comidas que salgo con Sara, terminé llorando de alguna forma. Es como, sí, no me he dado cuenta de esto. Y sí, es un trabajo que uno empieza a despertar como con el tiempo. La mayoría de personas lo empezamos a trabajar cuando tocamos fondo. Mi invitación es a no esperes a tocar fondo para. O sea, creo que este tipo de conversaciones y de momentos y, no sé, con tus amigos y con todo, te pueden despertar a esa curiosidad para que empieces a autoconocerte. Porque estoy de acuerdo y me va a tatuar la frase tuya. Si tú no te conoces, pues, ese es el punto de partida. O sea, empezar a mirar qué te duele, qué no, qué te gusta. Y esta autora que a mí me encanta, que creo que tú también has leído a Brené Brown, ella habla muchísimo de los límites en uno de sus libros, de levantarse más fuerte. Y en ese libro ella habla que las personas que mejor ponen los límites son las más compasivas. Al revés de lo que uno podría pensar, que son las personas como más egoístas, porque más tienen marcado. No, porque tú empiezas a conocer qué es un límite para ti y qué no, y aprendes como a no botarle la papa al otro, sino, hey, ya, puse mi límite, si no lo respetaste, listo, no fue y adiós. Y a respetar el del otro también sin que nos incomode, porque también muchas veces, también del otro lado, cuando tú lo recibes, tú tienes muchas predisposiciones. Es duro. Entonces, como, como así, o sea. Entonces, también yo creo que cuando a uno le ha costado tanto como encontrar ese, yo lo veo literal, como ese perímetro de amor propio, pues también uno aprende mucho a respetarle al del otro, y decir, ¿sabes qué? Puede que no esté de acuerdo en lo que tú decías, Artiga, puede que no esté de acuerdo, puede que no sea un límite que yo tenga para mi vida, pero si esta persona lo tiene por X, Y o Z, primero no lo va a juzgar, entonces decir, si es bueno o malo, simplemente es algo que le da paz, y yo me voy a mantener al margen, y mi relación, porque la aprecio, y porque le tengo cariño a esta persona, y por amor puro, lo voy a dejar ahí. No me tiene que parecer, no tengo que estar de acuerdo tampoco. Sí, y va a poder pasar muchas veces que, por ejemplo, si eres una persona que nunca has puesto límites, y después de escuchar este podcast, o después de empezar a trabajarte, te das cuenta que hay ciertas relaciones donde no has puesto límites, y los quieres poner, no te estamos diciendo, tienes que terminar esa relación porque no has puesto límites, no, tienes que empezar a poner esos límites, y ahí, en cambio, sí vas a poner muchas cosas a prueba cuando tú sientes a la persona, ya sea tu mamá, tu hermano, tu novio, y digas, hey, creo que este tipo de conductas, a mí me están haciendo daño, hasta acá llego yo, y voy a poner el límite acá, también la respuesta de ellos te va a decir mucho sobre si son personas que igual quieres mantener en tu vida, o sobre si de verdad necesitan trabajar otras cosas, porque lo que la otra persona responda de tu límite, dice todo sobre ellos, y nada sobre ti, eso también es importante, ahí ha pasado súper puntual, o sea, yo me acuerdo perfecto, que después de todo esto, ¿no?, terapia, no, 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 como que yo medio empecé, y yo me fui a ir afuera, como dos años, entonces yo, claro, fueron dos años espectaculares, donde también estuve conmigo misma, como que me fui a ir a un pueblito, en Francia, chiquitín, en un apartamento chiquitín, como que, Sara en Paris, casi, más chiquito, Sara en Lyon, entonces fue espectacular, o sea, de verdad fue una experiencia, guau, me fui a estudiar, me fui a aprender el idioma, me fui, fue guau, pero claro, yo llegué, y esto ya era otra cosa, y yo aprendí a decir que no, que me parece la palabra más liberadora del universo, porque yo no la conocía, no me la habían enseñado en el colegio, entonces yo llego, y pues están todos mis amigos de toda la vida, yo siempre he sido demasiado amiguera, me encantaba, me encantaba, los amo igual todavía, obviamente, yo me acuerdo que yo llegué, y claro, ellos antes me invitaban a cualquier plan, y yo iba, si me tocaba, yo era la que dormía en el piso, la que se iba en el baúl, la que no le alcanzaba la comida, y se comía el arroz, si me entiendes, que está todo bien, o sea, no tiene nada malo, empecé un momento, donde yo empecé, no, no quiero, yo me acuerdo la cara de ellos, aparte fue como en un paseo, recién llegada, todos me miraban como, y se inventaron una frasecita, que se llamaba Sara Posfrancia, ay, Sara Posfrancia está, Sara Posfrancia está jurando lo máximo, y hasta yo me lo cuestioné, y yo, será que llegué muy harta, o qué pasó, me volví una, hasta que ya después, sí, y me volví mamable ahora, llegué hartísima, resulta que no, resulta que con el tiempo, hoy en día son de mis grandes amigos, ellos también estaban como, claro, que va a llegar esta vieja, 28 años después, a decir que no se va a ir en el baúl, yo pues no me voy a ir el baúl, porque yo me tengo que ir en el baúl, siempre soy yo la que me voy al baúl, no me voy a ir el baúl, porque tengo yo que dormir en la cama, de los niños chiquitos, pues no, y esto era, yo me acuerdo que me miraban como esta vieja, se chifló, se dañó, tengo que reiniciarla, desconfigurada, y me acuerdo la cara de ellos al principio, y claro, también yo te lo decía, fue un proceso, de explicarles, porque yo me acuerdo que yo tuve esta conversión, con mi mejor amigo que es divino, y me decía, pero es que yo en verdad te hacía daño, y le dije no, tú no me hacías daño jamás, pero tú no sabías, si yo no sabía cómo ibas a ser tú, dijo yo en verdad siempre lo hice, con la mejor intención, y yo, de hecho esta conversión no la tuvimos hace mucho, y pues él es un hombre de 38 años, que creo que en la vida se apareció por un psicólogo, entonces él como que no, me decía, pero, y lo que hablamos al principio, obviamente no era culpa de él, pues ni más faltaba, pero yo le, entonces me decía, yo lo hacía, pues es que tú eras súper chévere, y yo no, yo, y sigo siendo chévere, eso es lo que aprendí yo por mí, y te lo expresé a ti, y ahí sigue, y hoy en día tenemos una relación espectacular, y eso se construye, y volvemos a lo mismo, el que cayó en esa puesta de límites, pues era alguien que era, era el colador, que necesitaba literalmente, y, y está bien, o sea, que tú pongas un límite, no necesariamente te lleva esto, a perder a una persona, y es un proceso, o sea, lo que dices de, ay, le costó obviamente entender, que Sara antes era todo sí, y ahora es sí, cuando yo quiero, y es como, precisamente para poder seguir siendo esta persona chévere, que aman y que todo, es que tengo que cuidarme a mí, porque si no voy a llegar otra vez a caer en este tema, de esta vez fue un primer susto, la siguiente puede ser algo más fuerte, y ya, y la siguiente puede ser físico o mental, que tenemos un breakdown, y que salir de ahí es más difícil, entonces, precisamente para poder decir sí, hay que decir no, también, y hay que decir, hasta acá llego, porque no podemos decirle a todo que sí, o sea, es imposible, y, y esto es cuestión de autoconocernos, también reconociendo, que al otro puede que inicialmente le cueste entender esa barrera que estás poniendo, porque estás cambiando las reglas de juego, claro, que le, que le cueste entenderlo, más no, intenté transgredir igual tus límites, ni burlarse de ellos, ni lo que sea, pero, pues fue pucha, estás, sabes, es un niño al que le llevabas todos los colores, y los juguetes cada vez que te los pedía, y ahora le estás diciendo, no, hoy no, hoy sí, pues dude, espérate, mientras me acomodo yo también al cambio, estamos también con los colores, estamos pasando felices con los colores, y es esa tolerancia también, ah, espérate, todo cambió, y ver si dentro de ese cambio seguimos siendo compatibles o no, o resulta que es que yo les parecía súper chévere, era porque solo decía que sí, o, o, yo tenía esta pareja, era porque le parecía hermoso que yo lo daba todo, y la otra persona daba el 5%, y era súper cómodo hasta ahí, ahora, hablemos un poquito de ese límite también del otro lado, que son ya las personas que ponen demasiados límites, pero porque lo que tienen a veces es esa herida emocional de, prefiero poner la barrera para evitar salir herido, y es que normalmente pasa que tenemos este péndulo, y es que nos vamos de un extremo al otro, y es ahora ya me cierro, ya me todo, y ahí también es cuando uno tiene que, again, abrirse la puerta y plantearse de, ¿será que esto es un límite para mí, o en verdad es ya una cosa que yo estoy? Pues es la palabra que te acabas de usar, ¿es un límite o es una barrera? Son dos cosas diferentes, o sea, la barrera es para protegerme, de algo que me puede volver vulnerable, el límite es algo que va a mantener mi paz, ¿sí me entiendes? Entonces, una cosa es yo tener límites, donde yo sé que está mi tranquilidad, donde yo sé que no estoy poniendo, porque yo creo que uno como que cuando te lo escribí un límite, uno mismo como que se pone en jaque, esa autoestima también, ¿sí? A veces estoy como haciendo compromises con lo que yo soy, también la barrera es, me voy a proteger literal como un castillo, como un fuerte, a que nada entre, y claro, el límite se vuelve una excusa, en donde si esto pasa, me va a transgredir mi autoestima, o me va a poner un lugar vulnerable, donde yo tengo que abrir mi corazón, ponerme afuera, donde yo me tengo que poner afuera, exacto, entonces, ¿dónde está ese límite? ¿Dónde está ese límite entre el límite y la barrera? A mí algo que sí me pasaba mucho era, yo no es que no supiera poner el límite, me pasaba algo, creo que todavía peor, yo lo ponía, y si lo traspasaban, lo moví un poquito para atrás, entonces me sentaba, yo soy una persona, siempre soy una persona muy empática, suelo ponerme mucho en los zapatos de la otra persona, y intentar entender las razones, como de dónde viene, y no sé qué, pero es que las personas que nos ponemos límite hacemos eso, entonces se vuelve un círculo vicioso, donde yo no, como yo entiendo dónde viene, lo dejo pasar, lo dejo pasar, ¿sí me entiendes? Porque claro, si yo me voy, yo creo que las personas actuamos desde nuestros traumas, y de nuestras heridas, entonces claro, si yo me voy atrás, y digo, no, pues es que obviamente Sara me trató así, porque como se separaron los papás, vino y me pegó el madrazo de la vida, pero como en la casa, entonces yo también digo como, yo era exactamente igual, entonces yo terapiaba a todo el mundo por dentro, yo decía, no, es que como Pepito, acá termino con la novia, no, pero es que como Juanchito, pucha, lo acabo de echar el trabajo, entonces claro, tú empiezas a sacar excusas, y tú misma, empiezas a correr esos límites, hasta que llega un punto donde, digo, todos tenemos nuestros problemas, ¿sí me entiendes? pero ahí viene el tema de la responsabilidad afectiva, con todas mis relaciones, no necesariamente con mi pareja, que también, y de hecho tengo una responsabilidad con mi amigo, con mi papá, con, de gestionar también mis emociones, o sea, hasta donde llegan mis traumas y mis heridas, para yo poder trasguir los límites del otro, porque es que como, he tenido un mes durísimo, se me enfermó el perro, entonces, voy yo y, descargo, con todo eso, entonces, también, tenemos una responsabilidad como sociedad, porque yo creo que, esto impacta todos los ámbitos, de tener un poquito de autogestión, y de tener responsabilidad, y de tener, como, acknowledgement, de, venga, no la estoy pasando tan bien, de pronto, estoy usando las palabras que no son, de pronto, ¿sí me entiendes? Pero entonces, por ejemplo, ¿qué le dirías, o sea, a la vida hace un tiempo, o a esas personas a las que nos pasa esto de, por entender un poco de dónde viene, dejamos como, difuso, ese límite, ¿cómo hacer para que no nos pase eso? No, porque, una cosa es entender, de dónde viene, y otra cosa es traspasar el límite, que es lo que te estoy diciendo, yo puedo entender, que tú, tengas X, Y o Z, problemas miles, pero igual, no hay problemas, más graves que otros, aparte, porque pues, como te impacta a ti algo, a mí me puede impactar tres veces peor, o sea, una cosa que yo lo entienda, y otra cosa que yo lo use, como excusa, ¿sí me entiendes? Yo puedo tener toda la empatía, ¿sí me entiendes? Y yo decirte, mira, siento mucho por lo que estás pasando, te acompaño, voy a estar ahí, tiene que ser durísimo, na, 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 hasta ahí, eso no significa, y eso no es excusa, para que tú cruces un límite conmigo, sea de respeto, sea de, no sé, financiero, no tengo ni idea de los límites que tengamos cada uno, no tengo ni idea, porque es que si usamos ese, si usamos esa empatía como excusa, sí, pues todos tenemos excusas, a menos de que uno tenga las peores intenciones de la vida, creo que muchas veces nosotros no transcribimos el límite de una manera intencional, si no es porque no lo conocemos, si me entiendes, no nos lo han puesto, entonces asumiendo pues, que estamos hablando de una persona, que está hablando digamos desde ser herida, y no con una intención de hacerte daño, porque el que tiene la intención de hacerte daño, pues lo va a hacer con o sin trauma, con o sin herida, es una persona que quiere cruzar el límite, por ese beneficio propio, entonces por ejemplo, esta es una duda que a mí siempre me, me perseguía en la cabeza, si nosotros ponemos un límite, y se pasa a la primera vez ese límite, ¿es un chao? Pues eso ya es contigo y tu almohada, si me entiendes, porque también como decimos, o da otra oportunidad, hablemos de por ejemplo, pero es que esas son las pases que tienes que hacer tú contigo mismo, porque yo, entonces, lo que yo he pensado es, si yo perdono esto, voy a tener la misma paz que tenía antes, o ya no, entonces, a mí, mi noven por los cachos, yo decirte no a mí, para mí, obviamente si tú me preguntas hoy a mí, te digo, para mí la infidelidad, es un límite no negocial, y dices un ya chao, ¿sí me entiendes? ok, pero, en qué modo, si yo perdono esto, o sea, si yo le doy una segunda oportunidad, voy a volver a tener la misma paz que tenía antes de que ese límite se cruzara, porque el perdón tiene esa responsabilidad, el perdón de verdad, y la segunda oportunidad de la cruzada de ese límite, tiene esa responsabilidad, si es de perdón a los cachos, no es para que mañana yo te revise el celular, no es para que mañana yo te prenda el location para ver dónde estás todo el tiempo, no es para que mañana, porque el límite te tiene que dar paz es a ti, volvemos a lo mismo, entonces, ¿de qué depende esa segunda oportunidad? yo voy a mi almohada y digo, vea, se pasó este límite de la fidelidad, yo soy capaz de continuar en esta relación, con la misma paz, sin transgredir mis límites de integridad, que es para mí revisar un celular, perseguirle el location, meterme al whatsapp, en el computador de la oficina, ¿sí me entiendes? entonces, si eso no va a transgredir mi paz y mi tranquilidad, y yo soy capaz de verdad de hacer las paces y decir, ¿sabes qué? yo en verdad le creo a esta relación, pues es un límite que yo perdoné, y seguramente fue entre otras condiciones, ¿sí me entiendes? es el límite, a mí no me parece que sea tan blanco y negro, sino hasta qué punto yo puedo vivir, con ese límite que perdoné, ¿sí me entiendes? que tanto mi paz me la va a afectar. y por más de que entendamos de dónde viene, pues esto lo digo, porque me ha costado mucho a mí, por más de que entendamos de dónde viene, no quiere decir necesariamente que entonces lo tenemos que pasar, ni que, porque, ay, es que ha pasado por todo esto, no, es que, porque eso es lo que, al final, exacto, y al final terminamos resintiendo esa vaina, porque nosotros mismos, pues, somos los que estamos aceptando eso, entonces, lo entiendo y lamento mucho que estés pasando por esto, pero, pues, esto no está bien y no es un negociable para mí, aplica para familia, amigos, trabajo, todo, todos estos temas. Señora Sara, estamos llegando ya al final del capítulo, entonces, viene la sección de preguntas, tú vas a escoger solita, ahí hay de todos, como salpicón, como la vida, te pueden salir preguntas picantes, preguntas profundas, de todo un poco, dinámicas, así que vamos a ver, los colores no tienen nada que ver con las preguntas, todo el mundo pregunta, entonces, voy a escogerla solito, clarito, la leo yo, la lees tú, yo las puedo leer, son tres, pero bueno, ¿quieres una a una? una a una para mejorar mi ansiedad, a ver, ¿cuál ha sido el evento o momento, más difícil que has tenido que atravesar en la vida? yo creo que, ¿tu crisis? sí, yo creo que esa crisis de depresión, fue bastante fuerte, porque aparte me tocó poner en pausa todo, me tocó salirme de la universidad, para mi familia, fue un momento súper tensionante, porque yo obviamente, como les dije, yo no me podía mover, estaba medicada, tenía que ir a terapia, como tres veces a la semana, y tú, lo que pasa con esas enfermedades también, sobre todo cuando estás en una crisis, así es que tú, sientes que ya, voy pucha, estás saliendo, ves la luz, na na na, y Bruno, otra vez un jalón, eso fue pesado, quiero preguntarte ahí, ¿cuáles fueron los cambios más importantes, que tuviste que implementar en tu vida, para, como dijiste, eso no se radica, pero para aprender a vivir con ello? todo, todo, como que yo, me volví muy alerta, sobre todo, primero pues de esos límites, porque me di cuenta que eso fue, me volví una, una, yo era una bomba andante, el ejercicio, por ejemplo, yo antes, o sea, yo hice ejercicio en el colegio, mucho, entonces estaba en el equipo de Cheers, y jugaba tenis en las vacaciones, y no sé qué, yo me gradué del colegio, me fui de intercambio, me subo un poquitico de peso, algo mínimo, mínimo, como pasan los intercambios, no me doy cuenta, yo me subí 22 kilos, wow, yo me subí como 10, 22, bueno, 22, yo llego al aeropuerto, y me siguió derecho, no me reconoció, y yo detrás, hola, soy yo, wow, sí, fue desastroso, desastroso, claro, yo no tenía el hábito del ejercicio, para nada, y hoy en día, imagínate, soy coach, coach, da como 250 mil clases, doy clases de todo, vayan, son las mejores, tiene más esa vocecita, que te impulsa o te impulsa, a ver, dale, yo no estoy en serio, pero es mi terapia, yo le he dicho a mis cefas, ojalá no me oigan, pero si a mí no me lo pagaran, igual iría todos los días, no me oigan, no me oigan, entonces el tema del ejercicio, el tema de la comida, el tema de cuidarme a mí, como que desde los actos de autocuidado físico, sabes, yo no cuidaba mis sueños, yo no cuidaba mi piel, yo no cuidaba, como que yo siento que desde construir esa relación conmigo, sabes, yo no leía, yo no iba a terapia, yo ahorita que hago journaling, yo hago todo, todo, obviamente ya, oigo podcast todo el día, para mí esto no era parte de mi vida, y hoy en día es una rutina de autocuidado que tengo conmigo, y sé que a veces, por ejemplo, tengo muy prendidas mis alarmas de, pucha, hace rato no escribo, y yo sé, yo sé que me empiezo a sentir rara, y uno se siente raro, y uno tiene momentos, pero lo más valioso es estar alerta a esos momentos y poderlos identificar, sabes, oye, esta emoción de dónde viene, cómo la gestiono, cómo la verbalizo, cómo la, porque igual toca atravesarla, no hay forma de darle la vuelta, cómo la transito, para que esto no se convierta en un apilamiento de cosas, sino poderla, pucha, transitar, digerir, listo, esto me está pasando, me estoy sintiendo así, tengo mis herramientas, hay veces que es hacer ejercicio con una loca, hay veces que es sentarme a escribir en mi journal, a veces es hacer una mascarilla en la cara y ponerme todos los menjurjes y le salgo a mi novio, como doña Florinda, yo con los dos pepinos así, o sea, siento que esos pequeños actos de autocuidado son los que me mantienen como, ahí, como ahí, como, muy bien, muy bien, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? mira, te salieron súper deep, picante, picante, mi mayor miedo en la vida, no, yo creo que, yo no sé, porque, ni siquiera, yo no le tengo miedo a la muerte mía, pero yo sí le tengo miedo a la muerte de los otros, de algún familiar cercano o algo así, sí, como un familiar cercano de mi pareja, como algo súper abrupto, aparte, se está hablando desde la ignorancia absoluta, pero, una llamada de esas, como, eso me da, que te cambia la vida, pánico, cuando vivía afuera, las dos veces, creo que lo más traumático era eso, como que me llamaban a cualquier cosa, o sea, y yo, ¿está bien? ¿se murió? ¿dónde están? ¿todos están? ¿todos bien? ¿estamos copé? listo, ya, háblame. ok, a ver, que salga alguna de esas, ay, calma, no, pero, no, la vida no quiso, la vida quiso que estuviera un capítulo introspectivo, así, yoga mental, ¿cuál es el mejor libro que te has leído? O tus top tres, porque yo sé que es muy difícil dar solo uno, a ver, de, ¿cómo es salud mental? sí, pues, como aprovechando el capítulo, porque hay variacitos, pero yo creo que al que siempre vuelvo, hay dos que siempre vuelvo, y que tacho diferente y todo, no tres, bueno, yo creo que el poder de la hora, ay, se lo compré, me lo, me lo he leído, ya está así, ya mi perro se lo comió, ya está todo rayado, ya creo que es hora, si me lo quiero regalar, alguien me lo quiere regalar nuevo, porque ya creo que, hay que botarlo, me toca echarlo a la chimenea, el poder de la hora es guau, también me he leído, creo que en el último año por ahí, no, Atomic Habits, me parece, o sea, es bueno, es, y me parece súper práctico, como que para crear esas rutinas, que yo no tuve tanto tiempo, ok, me pareció guau, sí, dan ese consejo, y bueno, como novelusco, que también me lo he leído varias veces, me leí Pasión India, Pasión India se la recomiendo a todo el mundo, me parece que es un novelón, pero uno se siente en la mitad de Mumbai, con las especias, con los olores, con el ruido, o sea, de, como de romance, te va a tocar prestármelo después ahí, es espectacular, yo creo que es, esos tres, sí, hay uno que dejé por ahí, pero es ya, too much, bueno, y ya esta última, ultimísima, es como una rondita de preguntas rápidas, entonces tú vas a decir, que prefieres, tienes que contestar, te tiene que ser una o la otra, y no puedes pensar, así como, listo, cardio o fuerza, cardio, arepa o buñuelo, arepa, Shakira o Karol G, Shakira, fuck body o one night stand, one night stand, no volver a besar, o no volver a abrazar, no volver a abrazar, rock o pop, difícil porque ella es adicta a la música, rock o pop, no, yo creo, no, yo creo pop, playa o nieve, playa, arriba o abajo, arriba, por último, cuál es el ya para cerrar este capítulo, el mejor consejo de salud mental, que le podrías dar a alguien, así, en tres horas, todos, terapia gratis para todos, apenas nueve me gané la lotería, terapia gratis para todos, para los amigos, para el novio, para la mamá, para el papá, para todo el mundo, uy, total, sí que sí, ay, no, este capítulo creo que estuvo muy espectacular, fue una pequeña terapia, para todos, espero que les sirva, que sea ese capítulo, que a veces uno le resuena esas cositas, y como esa ventana, para empezar a preguntarse cosas, para ver dónde estás, hace poquito grabé un capítulo, aquí también, donde algo totalmente diferente, y un tema súper distinto, de las relaciones casuales, imagínate, lo distinto, pero, voy a traer a colación, uno de esos temas que hablamos, que era, hacerse checkpoints, como, checkpoints eventualmente, en la mitad del camino, bueno, dónde estoy, cómo estoy, qué tal estoy, eso creo que es lo más valioso, que yo he aprendido también, en la salud mental, si no nos preguntamos nosotros, si no nos conocemos nosotros, pues, va a ser muy difícil, y yo siento que el poder de las preguntas, es enorme, porque de ahí es de donde parte todo, de qué funciona para mí, qué no, dónde estoy, la curiosidad, empiecen a leer del tema, la salud mental para mí, es el punto de partida, para todo hoy en día, para una relación sana, para que estés bien, para tus proyectos, inclusive, laborales, todo, no, y para ser un ser en sociedad, pues, también queremos ser nuestra mejor versión, para aportarle a la sociedad, y a la humanidad, nuestra mejor versión también, ¿no? Entonces, si quieren contactar a Sara, o verla, chismosearla, cómo te pueden encontrar, en Instagram, porque ella no usa TikTok, en Instagram, pero si no sé usar TikTok, ¿qué hago? Mi Instagram es Sara, mi hermana mayor, ella ahí pone cositas, de cuando va, por si quieren ir a una clase de ella, ejercicios demasiado buena, o, ¿quién quita? ¿qué tal que te quieran contactar, también, para empezar a charlar? Todos, el tema me encanta, si quieren tomar un café, yo voy a tomar café, con todo el mundo, que me inviten. sí, café, por siempre, así fue que nos hicimos amiguitas, no les digo, y bueno, café para todos, café para todos, y terapia para todos, por favor, muchas gracias por haber escuchado este capítulo, estoy a punto de destruir ya el set, acuérdense que me pueden mandar sus historias, para la sección de Avi Responde, sus preguntas, todo a vivirsinpermiso.show.gmail.com, mis redes sociales, DanielAvisambraB, Avi, ahí me encuentran en todas partes, en Instagram, en TikTok, y nos vemos y nos escuchamos, en un próximo capítulo, de Vivir Sin Permiso, adiós, chau, 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 chau,